En la Universidad Modelo, en Mérida, Yucatán, se llevó a cabo la Expo Trónica 2016, donde cerca de 200 estudiantes de diversas ingenierías exhibieron sus proyectos. Destacaron autos tipo go-karts, brazos robóticos y prototipos de morfofisiología. Además, el evento incluyó un concurso para premiar a las mejores iniciativas. La Universidad Modelo organizó la Expo Trónica con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos innovadores en el campo de la automatización de sistemas de producción y soluciones biomédicas cuya demanda crece a nivel global. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.